Poemas de Gerardo Burton de su libro Cantares de Junio La lluvia cae hace tanto, aún sin verla aún castiga El agua, estas tierras, el viento, este aire azul Cae el agua dura, oscura, desde siempre parece Afuera es noche, miedo, pena y llueve Tanto, tanto sobre la patria Esperar el día luminoso No es poco mirar esos ríos terribles de pueblos Que confían en su fuerza En su pasado En esa otra historia de los anónimos Cuyos nombres ya aparecen en las crónicas que hablarán de esta época En las morgues hay cadáveres Pequeños con delantal blanco La lluvia no cesa y hay cadáveres Y en la plaza árboles, monumentos, edificios Pelean su lugar Con diez toneladas de bombas Automóviles, colectivos, trolebuses, camiones Despansurrados tranvías Aceite combustible, sangre sobre el empedrado húmedo Y encima hay cadáveres Trozos, perros esquirlas de carne muerta Y no más dolorida esa carne Sacrificada la carne por la libertad Cristo vence la democracia Que muera el tirano Que no murió El amor roto, la tarde rota El amor otra vez roto El mar abierto también roto Donde ahora que los años Se han roto los amores y las horas De tardes de domingo De mañanas para trabajar De puertas que se abren por la tarde los lunes Todo es casual El agua que cae Cada lluvia El río que la lleva Las nubes ¿Por qué todo parece entero Íntegro por fuera Pero está roto Entre el sonido de ferrocarriles Ahí no más Y los aviones Que hace rato duermen En ancares abandonados? El amor está roto El odio no La ternura está rota La picana no El cielo está roto No el infierno Buscar el mundo roto Esperar que se arregle pronto Pero no Siempre fue así El ojo El oído El gusto Y el tacto Unen todo aquello Que sigue Seguía Seguirá Roto en su hondura El amor El amor entonces Es de lo real No del ojo No del oído No de la lengua Que saborea Todo está roto Y eso es lo real Pero no te lo cuenta Ni el ojo Ni el oído Ni las voces Que mienten Y ese Es Su oficio Las desgracias No son naturales No Las catástrofes Tampoco A los muertos No los mató La lluvia A los torturados No los sometió La electricidad Pura La pereza De mirar Subyuga Y así Ondean Las banderas Del enemigo Fabricando Cementerios A su paso Hay que buscar Una victoria Recordar Las batallas Ganadas Hace tiempo Volver A ganarlas A pelearlas Aún cuando Las bombas Lluevan Los vientos Rasantes Sobre la culpa Pudran El alma No hay No hay No hay No hay No hay gozo Solo Miedo Porque tener Deudas Es terrible Mirás Y algo Falta Algo Muere Por eso La victoria Debe ser Recordada Su raíz Cuidada Y de a poco Convertida en dura Alegre Memoria Resistente No existe Dicen Los que viven Más amor Mejor amor Que la vida Que pasa De uno A otro A otra A una A otro Y así Así Interminable Amor Inter Mi Na Ble Amor Gerardo Burtol Dicen Deazuje Dicen Dicen